44 millones, traducción y misión cultural para su conocimiento en el idioma castellano. Tema, you want to dance with me, ella desea bailar conmigo. Intérprete y compositor Rick Adrey. Gentileza, decime que dice Griselda. 44 millones, traducción y misión cultural. Foto, gentileza, última hora. Y ella quiere bailar conmigo. hay una chica a la que he estado esperando ver y realmente tengo la sensación de que le gustó porque ella lo dijo pero no en tantas palabras tengo que decirte lo que he oído ella no quiere un romance salvaje cuando está conmigo ella quiere bailar ella quiere bailar conmigo porque la abrazaré tan fuerte a mi lado ella quiere bailar conmigo porque la dejaré ser lo que ella quiere ser ahora sé que he estado fuera de contacto y nunca quise lastimar a mi nena porque la amo y creo que ella me ama y así es como tiene que ser cuando estamos juntos nunca peleamos queremos mejores cosas que hacer esta noche ella quiere bailar conmigo porque la abrazaré tan fuerte a mi lado ella quiere bailar conmigo porque la dejaré ser lo que ella quiere ser ella quiere bailar conmigo ella quiere bailar conmigo porque la abrazaré tan fuerte a mi lado ella quiere bailar conmigo porque la dejaré ser lo que ella quiere ser ella quiere bailar conmigo porque la abrazaré tan fuerte a mi lado ella quiere bailar conmigo ella quiere bailar conmigo porque la abrazaré tan fuerte a mi lado porque la abrazaré tan fuerte a mi lado 林 paé ¡Gracias!